Le daba Prigle y un rebote Le queda otra vez a Prigle Apunta Prigle, centro Termina rebotando, la pelota saca finalmente Jami Tolteneira Y ahora, Paiva Hay falta de Ríos, falta Y algo más, o solo falta Sacaron rápido Viene Otormin Allí va Otormin, que va por el tercero Otormin, 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 le pega al arco Gol 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 El cerro largo, Otormin Se fue acomodando, se fue acomodando Se fue acomodando, y así le pegó Buscó su pierna, se cierra Definitivamente el partido en el Estadio Villa 44, casi 45 Festeja y aplaude Luigi Rodríguez para la victoria que se consuma Finalmente, en los instantes finales Del encuentro, gol de Otormin Cerro largo, 3, Villa Española 1, lindo gol del número 13 Para el cierre del partido Y terminan convirtiendo los de ofensiva En Cerro Largo Paiva O Neto O Tormin Ese tridente que tiene mucha capacidad Y que también tiene gol Y que lo ha demostrado en esta jornada El enganche buscando su perfil Parecido al Odio Neto En el comienzo del segundo tiempo Obvio que en otra posición Pero digo por el enganche Buscando acomodarse Para que le quede más clara la historia Lo complica un poco el pique Acerca suyo al arquero Cierra el partido el equipo de Melo Hay un minuto de adición Unos cuantos digo, ¿no? Pero parece que está cerrada la historia 3 a 1 Séptimo gol de Leandro Tormin Con la casaca del conjunto de...